Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Este jueves 15 de diciembre presento el especial en este ciclo anual 2016 correspondiente a los 7 años de explosión deportiva. Como una aventura sin experiencia pero con muchas ganas de servir, se inició el 10 de diciembre de 2009 el programa Explosión Deportiva de Canal 3 Tamasvisión por TV Cable Tamazunchale, gracias a nuestro director general, el profesor Jaime Hernández Vigiano. 7 años ya de aquella gran oportunidad de llegar a la gente de Tamazunchale y la región mediante esta ventana y más allá de los límites de la Sultana de la Huasteca y del país para todo el mundo mediante el internet. Pero ante todo darle cobertura a los deportistas amateur tan olvidados de donde incluso salen las figuras que con el tiempo alcanzan el alto rendimiento o se convierten en grandes personas que mediante las actividades lúdicas encuentran el camino al profesionalismo en su vida ya sea como deportistas o como seres humanos. Qué gran privilegio fue tener esta gran oportunidad de dar a conocer el deporte de esta prodigiosa región llena de talento en varios aspectos, no tan solo en lo deportivo, pero finalmente este programa está dedicado a platicar lo que sucede en materia deportiva. Fue así que nos abrimos paso en los distintos escenarios del fútbol, basquetbol, béisbol, arte marcial, atletismo, ciclismo, disciplinas más practicadas en la zona, cubriendo el deporte infantil, juvenil, libre, en las ramas varonil y femenil. En estos últimos años se vio el crecimiento deportivo no solo en las cabeceras de los municipios de la zona, sino en las comunidades, fortaleciendo con eso a la tranquilidad necesaria para los pueblos y aun cuando se sigue careciendo de infraestructura deportiva por la falta de recursos y gestión ante las dependencias federales y la iniciativa privada, al menos hay escenarios más dignos para la práctica de los distintos deportes en la zona. Durante estos siete ciclos anuales se disfrutaron de grandes eventos deportivos que marcaron la vida de Tamazunchale y la región y de los cuales de algunos daremos constancia hoy en esta noche. Precisamente habrá que recordar esa semifinal extraordinaria entre los Naranjeros de Matlapa y el equipo del Pozo Encantado, Tamán, que dio pie al finalista Naranjeros de Matlapa, quien después encaró a Serranos, que había vencido a Pizaflores en la finalísima, una finalísima que tuvo un sabor especial. Así que disfrutemos este especial del básquetbol en las semifinales, precisamente del baloncesto municipal, ahí en la cancha de la calle Francisco y Madero, el inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero. Ya ustedes van a escuchar, vamos a ver y a disfrutar de esta semifinal sucedida este año 2016. Esto está que arde desde la pintura del inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero y vamos a ver a Matlapa si en este embate puede conectar, ahí parecía una falta, vamos ahí el pleito ofensivo y defensivo, la pelota es para la escuadra de Tamán, va a ver dos tiros, parece que así es, vamos a ver, así es, ya lleva la pelota Víctor Alfredo Rodríguez allá en el aro contrario. Mientras tanto la diversión es en grande, ver a las familias, ver a los niños, a la gente de la tercera edad, a los aficionados, es verdaderamente pues motivante porque eso queremos para nuestra zona, desde luego nuestro director general, el profesor Jaime Hernández Vigiano de Canal 3 Tomás Visión, de Telecarle Tomás Uchale, por eso abrió esta ventana, para darle la oportunidad a los actores deportivos de nuestra zona de poder también catapultarse a través de las imágenes, la magia de la televisión, vemos a Matlapa en este momento pues no podemos decir que ya está instalado en la gran final, es gran final, no es serie final, no creo que sea a dos de tres juegos, seguramente será un partido, así ha sucedido en la última parte y vemos el disparo con el AK-47 y una falta a favor del equipo de Tamán, recibida por el número 6, vamos a ver entonces el cobro desde la línea, dos puntos más y ya lo decía yo, es una gran final porque es solamente un partido el que se estará desarrollando, en la segunda fuerza van a abrir parecer el día viernes 22, Panteras contra Charros y vamos a esperar que se escriba la historia, ya van tres tiros desde la línea, dos de la leche que no dieron en el blanco, este jugador con el número 6 que tampoco lo ha dado, vamos a ver si ahorita puede, si la escandalera le hizo más daño a él, ahora la falta es en el lado contrario, vamos a ver que sucede, pues todos estos detalles que verdaderamente cuentan y que en su momento les dan el boleto, les arrebatan ese billete a los equipos que los fallan, así que va a estar la oportunidad desde la línea, ahora Gerardo Reyes el jugador de Cozcatlán, que refuerzo de este cuadro naranjero que buscará pues prácticamente dar las dos unidades para adelantar a Matlapa, sería pues como un gancho al hígado que sofoca al equipo de Tamán cada uno de los puntos porque queda poco tiempo en el cronómetro y desde luego necesitaríamos embates verdaderamente espectaculares para que Tamán logre recuperarse, nos vamos a ir un tiempo fuera más y vamos a esperar el desenlace de este partido verdaderamente vibrante desde la cancha municipal. Se va a reiniciar ya este partido con 58 segundos en el cronómetro, vamos a ver si puede causar daño el equipo de Tamán, ahí vemos la colada de Chive Mayorga, la pelota es para el cuadro naranjero, fundamental y ahí está la falta. Va a tener entonces tiros desde la línea, se está imponiendo Matlapa y parece que se va a instalar en la gran final una vez más, hay que recordar que logró tres títulos consecutivos, uno ante los Toros Chicago del extinto Tino Martínez Alvarado, posteriormente le ganó al equipo de Pizaflores y también a los Imperiales de Huajutla, tres títulos consecutivos, la temporada anterior allá por marzo de 2015 no pudo vencer a los Serranos después de que Ángel Tangelito Rodríguez no pudiera estar en esa gran final y vamos a ver si hoy tiene esa oportunidad, aquí se escucha la escandalera, la gente de Tamán y gente que está apoyando, pues todavía la verdad, la posibilidad para el equipo de Tamán, vamos a ver este embate y si pueden sacar la K47 y vemos a Saldaña y la colada, ahí están dos puntos más, vamos a ver, quedan todavía tiempo suficiente para poder hacer resurgir a los del Pozo Encantado o poder ir a la larga, vamos a ver qué sucede, la verdad esto está dramático, está extraordinario, una diversión en grande, la distribución de la pelota corresponde al cuadro naranjero y vamos a ver ahí, Avite para Wilber, combinación de la pelota evitando, la verdad que se, ahí vemos, hay una suelta, ya le indicó así José Gilis Cano-Telechovic y desde la línea va a tener la oportunidad entonces el equipo de Matlapa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver, ahí vemos ya Avite que va a venir con este primer disparo y recupera Matlapa una ventaja de tres puntos, puede llegar a cuatro, falta uno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, y también ahí están los puntos, se complica, vamos a ver qué sucede, la respuesta que tenga, esto va a ser determinante, vamos a ver a Zúñiga, aquí vemos a Saldaña, si logra poder descontar, hay una falta y va a haber entonces tiros también desde la línea, vamos a ver si puede conectar Saldaña con las entrañas del aro y desde luego se espuma ya este partido, parece que Matlapa se va a instalar en la serie, en la gran final más bien, como ya lo había dicho, el hierro una vez más, de cinco ejecutados, cinco fallados, vamos a ver ahora qué sucede, por ahí hay alegatos, hay alegatos allá en la banca, se acerca el Vitolo Vázquez, se acerca también por ahí la Popular Garza y vamos a ver qué sucede, cuánto queda en el redón, parece que es el tiempo, siete segundos, se ve complicado la verdad, así que podemos hablar ya de que Matlapa está instalado en una final más, ya lo decía yo, después de ganar esos tres títulos en Caruá Serranos, perdió la gran final la temporada anterior y ahora una vez más estará instalado y esperará el rival, la moneda en el siguiente partido está en el aire, el que sigue será Serranos Pizaflores, si gana Serranos irá a la larga para un tercer enfrentamiento, si gana Pizaflores, ahí vemos la falta, muy poco ya queda para poder definir este partido, Matlapa se va a instalar en la gran final del torneo Guadalupe Rubio Montaño de la Liga Municipal de Básquetbol, ahí vemos a Víctor Alfredo Rodríguez, el comandante en jefe de esta liga, la oportunidad desde la línea para los naranjeros de Matlapa, queda muy poco tiempo, es prácticamente imposible, vamos seguramente a ver al equipo naranjero instalado en una finalísima más del básquetbol municipal y vaya que se viven las finales aquí en este escenario, la cancha municipal atrás de la parroquia San Juan Bautista, vigilado desde la montaña por la insignia sagrada que hace la verdad un pueblo pintoresco este de Tamazunchale y la verdad como lo decía yo en una nota futbolística y en este momento concluye el partido, Matlapa está en la gran final del básquetbol municipal y espera rival entre Pizaflores y Serranos, Leonardo da Vinci, vamos a imaginarlo así como si hubiera tocado la sultana de la Huasteca, así la pintó y esculpió la montaña sagrada del cerro de Misquetla y si el básquetbol es arte pues también los jugadores hacen el teatro y la afición pone la música disfrutando la verdad de esta semifinal, Matlapa ya está instalado en la gran final del básquetbol municipal, felicidades al cuadro naranjero, un saludo a toda nuestra gente allá en Matlapa y desde luego a los de la delegación del Pozo Encantado, estamos desde la cancha municipal, el inmueble deportivo de la calle Francisco Madero, explosión deportiva para todos ustedes. Fue en 2010 cuando un servidor ganó el primer lugar en periodismo deportivo en la categoría crónica deportiva premio Cuauhtémoc Bustos, galardón que se logró gracias al torneo nacional de Tamán con el espectacular show de las clavadas con el título Dedrick Gay le arrebató el reinado a Luis Carlos Peña Nicaragua, evento que marcó la vida de un servidor pues haber ganado este premio a profesionales de la pluma y de la televisión de Televisa y Azteca San Luis, así como a los diferentes medios escritos como el sol y el pulso de San Luis entre muchos más de la capital y del estado, fue un detonante impulsivo para seguir en ascenso en la búsqueda de más crecimiento en este rubro. Así que vamos a ver lo que fue el torneo nacional de Tamán que ya no está en este momento pero que en verdad generó un espectáculo digno precisamente allá en la delegación del Pozo Encantado, muy cerca de las aguas o bañado por la brisa del milenario Moctezuma y donde precisamente las princesas Acasochitl y Xochiquetzal, en su momento las niñas de la leyenda pues la verdad le dieron ese toque especial a Tamán, punto de ebullición cuando se ha celebrado el torneo nacional de baloncesto que ha traído muchísima gente, muchísimos visitantes y verdaderamente lo ha catapultado. Este tipo de espectáculos que ustedes van a disfrutar en este momento, disfrutenlo, van a ver lo que se vive ahí con gran básquetbol. ¡Gracias! 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 Pero además, el deporte ráfaga en 2015 me dio el segundo premio estatal de periodismo con la crónica de la gran final de baloncesto municipal entre serranos versus matlapa puedo decir que a pesar de conocer el básquetbol desde que en 2005 ingresé al periodismo es el deporte que más me ha dado en este aspecto siendo la segunda fuerza deportiva de la zona se ha visto el surgimiento de las escuelas formativas que buscan impulsar la niñez y juventud en el camino de estas acciones productivas probás que fue primero y recientemente hormiguitas de la casa hogar guerreros de coyol y la escuela municipal de baloncesto además este deporte acercó encuentros profesionales estando presentes los huracanes de tampico ante al estar de nueva york organizado por probás que además estuvo el selectivo nacional y a nivel regional el torneo de semana santa que ha dejado de hacerse fue impactante generando una gran competencia últimamente los eventos más fuertes de esta disciplina fueron la participación de huastecas en el baloncesto profesional femenil y como cereza al pastel la presencia de los niños triquis de oaxaca pues que resultó todo un éxito siendo el mejor evento de los últimos años vamos a escuchar una porción de lo que fue la inauguración de ese evento con el auditorio de usos múltiples de la udeta pues atiborrado lleno de aficionados que vivieron de cerca la humildad a la grandeza de esos chicos que precisamente en base a la humildad mostraron su grandeza desde oaxaca llevando a muchísima gente que se divirtió en grande con ese gran evento que organizó el instituto municipal del deporte desde luego el ayuntamiento municipal de tamas un chale vamos a disfrutar de este especial este evento en donde el orgullo nacional de los niños triquis de oaxaca están presentes aquí en el municipio de la ciudad de la huasteca que hoy está la ocasión que el comienzo se convierte en centro de la acción del campo de la huasteca que se convierte en un nuevo evento organizado por el que se convierte en un nuevo evento organizado en la cabeza del profesor matemático corta loques a través del instituto municipal del deporte de un momento a otro en cuanto se autoriza estaremos iniciando esta fiesta deportiva que vive nuestro municipio estos niños que a través de la humildad y a través de la sencillez y a través del poder esencial del ser humano es el guiante desde adentro del espíritu han conquistado nuestro país han conquistado el mundo y verdaderamente es una fiesta deportiva vamos a iniciar con el tradicional destino de los equipos ¡Viva los aplausos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La cobertura de los Juegos del Fútbol Mexicano de Primera División Profesional fue un reto que se cumplió también, estando presente en los mejores juegos de los gladiadores del Real San Luis, entre los grandes equipos de la máxima categoría, como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres y Toluca. Además, la gran final Pachuca versus León desde la Bella y Rosa. Incluso también en una semifinal en el Estadio Azul entre la Máquina Celeste y el equipo de los gladiadores del San Luis, donde Cruz Azul arribó a la gran final. Asimismo, se logró la cobertura de la selección mexicana, el tricolor mexicano, que verdaderamente fue un disfrute a nivel de cancha. Sin embargo, como un sueño que parecía lejano, pudo cristalizarse la asistencia al Mundial de Brasil 2014. Un país que vive el balompié como una religión, logrando mediante esta visita la oportunidad de volar más de once horas, algunos ocho mil kilómetros, atravesando Centroamérica, Norteamérica, pasando por Santiago de Chile, y desde luego la cordillera de los Andes, donde me tocó la primera gran turbulencia en la aeronave, pero finalmente había que tener ese reto. Después de llegar a Sao Paulo, se hizo presencia en ciudades como Río de Janeiro, donde se visitó además del Estadio Maracaná, la verdad que no recuerda el maracanazo, y que tiene grandes historias para el fútbol brasileño. A los clubes también que se pudo visitar fueron, y sus estadios, el Vasco de Gama, y el Botafogo, donde militara Didi Pereira, Sague, el extraordinario jugador Mané Garrincha. Y todo esto gracias al apoyo y a la amistad con el ex internacional futbolista brasileño, quien fuera campeón panamericano y seleccionado de su país, Arlindo dos Santos Cruz, quien fuera campeón con América y lograra el primer gol en el Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966. Bien, pues allá en Río de Janeiro, su ciudad, pues la verdad que vivimos grandes momentos durante lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Pero también pudo conocerse en Sao Paulo la Arena Corinthians, sede de la ceremonia de inauguración del Mundial del 2014, la Arena Baxaida de Curitiba, ahí pudimos disfrutar del juego Nigeria versus Irán, el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde se jugó el partido Suiza versus Ecuador. La fiebre, la efervescencia del fútbol, ustedes la están viendo en estas imágenes, se disfrutó al máximo, y no sólo eso, sino lugares increíbles de recreación, como el Jardín Botánico de Curitiba, donde pudimos estar, que pudimos disfrutar, porque no solamente era ver el girar de los 453 gramos de alma allá en Brasil, en diferentes escenarios, como ya se los platiqué, poder convivir con su gente, conocer a muchísima gente, sino ir a este tipo de lugares. Vamos a ver este pequeño especial desde el centro de Curitiba, ustedes en este momento están viendo ahí las imágenes del Jardín Botánico de Curitiba, así que vamos a ir a este especial desde el centro de Curitiba, una ciudad modelo. Vamos a escuchar lo que hice en su momento en 2014 para todos ustedes. ¿Qué tal amigos? Pues estamos acá en uno de los jardines de Curitiba, realmente es hermoso. Gracias a Piradentes, y pues la verdad muy emocionado, sobre todo agradecido con Iván, con Cleber, por esa atención finísima que nos han brindado, y realmente nos han hecho sentir como hermanos. El deporte nos hermana, y ustedes cuando ires internacionales, y la verdad es algo maravilloso poder compartir estos momentos desde esta plaza, en tierras brasileñas, tierras también de fútbol, me siento emocionado para compartir estas imágenes con todos ustedes. Ya pronto a regresar, extraño mucho a Tamazunchale, a pesar de todo este glamour que envuelve esta visita por algunos 10, 12 días que hice por tierras brasileñas, desde Curitiba, en el centro, en el corazón de esta ciudad modelo, muy urbanizada, muy ordenada, con poca basura, la verdad estoy muy contento de estar en Brasil, en el mundial de 2014, ya listo para disfrutar el juego en Nigeria, contra Irán. Bien, pues continuando, déjenme comentarles que en Río de Janeiro, pues no había que perderse la oportunidad de visitar el Cristo de Corcovado, Copacabana, donde están las mujeres más bellas ahí en la playa, Pan de Azúcar, esta montaña extraordinaria con su teleférico, la avenida de la Zamba, entre otros lugares. Pero finalmente, el Cristo del Corcovado, que pude visitar no tan solo en el mundial, sino en los Juegos Olímpicos, pues verdaderamente es atrayente. Muchísima gente sube a la montaña para disfrutarlo. Bueno, y déjenme comentarles que, pues la verdad, nuestra montaña, que es el Cerro de Misquetla, el Cerro de la Cruz, no le pide mucho al Cristo del Corcovado. Finalmente, aquella montaña del Cristo está en una ciudad tan grande como Río de Janeiro, y esa la proyecta. Se ve el aeropuerto, se ve el Estadio Maracaná, se ven varios estadios, el del Fluminense, Río, que es una ciudad con sus favelas, pero que es el Brasil pobre, y también el Brasil rico con sus grandes construcciones. Finalmente, puedo decirles que nuestra montaña no se queda atrás, y que animaría yo a las autoridades que se gestionara, pues un corredor turístico hasta la montaña, que verdaderamente sería impactante para nuestra gente, para todos nosotros, y estaría generando recursos, porque ver a Tamazunchale desde arriba también es maravilloso. Ustedes están viendo precisamente estas imágenes también de la montaña sagrada de Tamazunchale, pero vamos a ir a lo que es el Cristo del Corcovado, con este especial que tengo para todos ustedes. Desde Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, y la verdad, disfrutando de todo esto que se vive acá en la montaña del Cristo del Corcovado, el Cristo Redentor, una escultura impresionante, como ustedes la ven, y vemos acá abajo, pues a mucha gente de diferentes nacionalidades, vemos también la ciudad, al lado izquierdo está Copacabana, donde habrá algunas competencias, un poco más abajo, con poca visibilidad, está ahí el Estadio Maracaná, acá vemos Pan de Azúcar, esa montaña que está enfrente, vemos la verdad a Río de Janeiro, impresionante estas imágenes que llevamos para todos ustedes, y que queremos compartir en nuestra visita, en una aventura más, por tierras brasileñas, hace dos años en el Mundial de Brasil 2014, y ahora en los Juegos Olímpicos. Esta tarde estaré viajando a Salvador de Bahía, y la verdad, muy contento de estar en este lugar, maravilloso, extraordinario, compartiendo con gente de muchas nacionalidades, hay muchos chinos ahora, en comparación con lo que fue el Mundial, muchos chinos, acá vemos. Desde el Río de Janeiro, en el Cristo de Corcovado, un servidor y amigo, Delfino Matías Flores. Sería impresionante poder llegar hasta el Cerro de Misquetla, el Cerro de la Cruz, la montaña sagrada de los tamasunchalenses, en un tour, porque el turista disfrutaría de una vista panorámica, y aparte podría disfrutar de lo que es el bello tamasunchale, como dijera nuestro amigo Joaquín Guillén. Fue una idea extraordinaria, depositar el máximo símbolo del cristianismo en esta montaña. Aquí vemos la insignia sagrada del cristianismo, y en este caso la montaña sagrada de los tamasunchalenses, que en lo más alto posee el máximo símbolo del cristianismo. Esta imagen impresionante, donde hace más de dos mil años se hubiera crucificado un hombre, como fue nuestro Señor Jesucristo, Dios, Dios en sí. Y vemos ahora, aquí, lo que es tamasunchale, una belleza, la verdad, poder disfrutar desde las alturas, el estadio deportivo Solidaridad, la parroquia San Juan Bautista en el centro de Tamasunchale, un ícono, diferentes construcciones, vemos los puentes, el puente de San Rafael, que es peatonal, también el puente metálico, que es símbolo de Tamasunchale, un poco más adelante, el puente de los naranjos, en la calle, frente al negocio de Don Cristiano Pérez Olvera, y más al fondo, allá en Zacatipán, el puente del Amajac. Disfrutamos en sí, de los dos afluentes, como son el Moctezuma y el Amajac, que bañan esta maravillosa tierra, que es la Sultana de la Huasteca. Sería extraordinario, la verdad, poder tener un teleférico, o en este caso, un tren que pudiera subir a los turistas, desde el barrio de San Rafael, hasta esta montaña sagrada, de los Tamasunchalenses, la verdad, una bella vista, la vegetación se disfruta, respiramos aire puro, aún con el tráfico, que se puede formar allá, en el bulevar, que vemos también, maravillosa vista, ojalá las autoridades pudieran tomar en cuenta, esto de poder hacer un corredor turístico, al Cerro de Misketla, al Cerro de la Cruz, en Tamasunchal, otro gran evento, de talla internacional, al que pudo asistirse, sellando el sueño de estar, en los dos más grandes eventos, en materia deportiva, a nivel mundial, fueron los Juegos Olímpicos, de Río de Janeiro, 2016, con seguimiento, al tricolor mexicano, en Salvador de Bahía, en el Estadio Arena Fontenova, donde además de los Juegos, México-Anta Alemania, y Fiji, pudo disfrutarse, del Juego Argentina-Anta Honduras, mientras que en el Manega Rincha de Brasilia, se logró ver, la eliminación de México-Anta Corea, y el Juego Femenil-Alemania-Anta Canadá, también se dio ahí, la visita al Jardín Botánico, de Salvador de Bahía, y al maravilloso Centro Histórico, de la Ciudad de Salvador, y a la Bahía de Todos los Santos, en el Atlántico Mexicano, generando con estos viajes al extranjero, la frase que dice, querer es poder, y que los sueños de los grandes soñadores, nunca se cumplen, siempre son realizados, en base, pues, al esfuerzo, en base a la dedicación, en base a la entrega que uno puede hacer, y a las pretensiones que tenga uno, con mucha efervescencia, con ganas de hacer las cosas, como debe de ser, la verdad que es algo extraordinario, fue en la explanada del Manega Rincha de Brasilia, durante el Mundial del 2014, que los suizos, mencionaron el nombre de los sultanes, este equipo, que nació en 2011, pero aquí tenemos este especial pequeñito, disfrútenlo, y regresamos, para seguirles platicando, ahora, sobre el equipo, el primer equipo profesional, de Tamazunchale, los sultanes, Ya escucharon, a los suizos, en tierras brasileñas, nombrando, a los sultanes de Tamazunchale, pero fue en 2011, cuando tras el campeonato mundial, del tricolor sub 17, y ustedes están viendo, en este momento, uno de los goles, precisamente, que cayó en ese partido, el 1-0, el gol de la quiniela, ante la escuadra charrúa, ante los uruguayos, a quienes, uruguayos, perdón, a quienes el tricolor mexicano, sub 17, superó en el estadio azteca, ante 115 mil almas, que entonamos el himno nacional, que fue vibrante, que los pelos, se pararon de punta, bien, pues, tras ese campeonato mundial, de México, sub 17, en la historia, como aquí, ustedes lo están viendo, el alcalde, Valdemar Horta López, quien acudió, precisamente ese partido, pues, inició la adquisición, de la franquicia, de tercera división, quien acudió, a la federación mexicana, de fútbol, que estaba entonces, en la ciudad de México, en Colima 373, de la colonia Roma, para entrevistarse, con la señora, Eloisa Priego, quien era la dueña, de la franquicia, de la universidad, itzmo americana, de Coatzacoalcos, Veracruz, para que finalmente, se diera la compra, del primer equipo profesional, de Tamazunchale, los sultanes, vamos a disfrutar, de algunos goles importantes, ustedes los van a ver, pero, ya, hasta este momento, con seis, campeonatos, encima, este sexto, campeonato, precisamente, la apertura, 2016, se vendrá, la clausura, 2017, pero vamos a disfrutar, de grandes goles, primeramente, ustedes van a ver, la chilena, extraordinaria, el mejor gol, que se ha notado, en la vida, de los sultanes, de Tamazunchale, por, Biliriel, Espinosa, Hernández, Biligol, lo vamos a disfrutar, después, vamos a disfrutar, otro golazo, también, de Leo Salgado, vaya forma, de conectar la pelota, con clase, y talento, y, con precisión, la verdad, ustedes van a disfrutar, de estos goles, seguramente, y, posteriormente, vamos a cerrar, con otro, de los goles, en Liguilla, ante Real Olmeca, en lo que fueron, los treinta y dosavos, de final, de la temporada, dos mil quince, dos mil dieciséis, así que, vamos a disfrutar, de estos goles, y también, de la euforia, que se vivió, tras la eliminación, de los potros, de la Universidad Autónoma, de México, allá, en el establo, en la Universidad, en Toluca, Estado de México, donde, después de ir perdiendo, los sultanes de Tamazunchale, de los tantos a cero, llegaron al patio ajeno, y con dos anotaciones, de Biligol Espinosa, emparejaron los cartones, y finalmente, desde la mancha penal, con un gol, de Huicho González, el jugador de Río Verde, se instalaron, por primera ocasión, en los octavos de final, vamos a vivir la historia, desde el vestidor, y así, pues, estaremos, continuando, con este especial, para todos ustedes, realmente, deseándoles, que en estas fiestas, de Sembrina, lo pasen, de la mejor manera, vamos a ver, todo esto, y regresamos, para culminar, este especial, para todos ustedes, el equipo de los sultanes, de Tamasuchale, viene ahí, sobre el manchón penal, Pedro Guerrero, Biligol Espinosa, vaya gol, que nos acaba de regalar, el jugador, huejutlense, mordida, 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 gol, una verdadera joya, nos acaba de regalar, el jugador delantero, del conjunto, canino, que estaba buscando, el marcador, de la quiniela, y en esta jugada, espectacular, digna, de la mejor grama, del fútbol, de alto rendimiento, y en cualquier parte, del mundo, la verdad, un golazo, que acaba de disfrutar, la fanaticada, y seguimos con este partido, yo si quiero decirles, que los sultanes de Tamasuchale, todos y cada uno, de los jugadores, trabajan de la mejor manera, con las edades permitidas, y en Tamasuchale, no se está pensando, en usar a un jugador, mayor de edad, para tratar de ganar, algún partido, la honestidad, ha sido parte de este club, desde que nació, en el 2011, y que ha podido lograr, Liguinas, vaya remate, vaya mordida, me rindo, ante este remate, espectacular, de Leo Salgado, mordida, 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 gol, no puedo decir, nada más, Carlos Martínez Escamilla, un verdadero golazo, con clase y talento, vaya forma, de conectar la pelota, para dejarla, en intimidad, con las redes, de Leo, el chilengo Salgado, el marcador, se mueve, media docena, de ostiones, para los sultanes, de Tamasuchale, Zaro, para la liga, de Tehuacán, Puebla, Carlos Martínez Escamilla, golazo, golazo, sin duda, Delfino Matías, un balón, que venía por el aire, creo que el error, estuvo, estuvo en el arquero, estaba muy adelantado, inteligentemente, este únicamente, el delantero, únicamente, de Sultanes, la toca, la peina, y fue así, como ustedes vieron, el sexto tanto, que mantiene, arriba, en el marcador, al equipo, de Sultanes, de Tamasuchale, en contra, de Tehuacán, Puebla, imposible ahora, más que imposible, de poder, levantar, de poder, remontar, el marcador, continuamos, después de la, rehidratación, que permitiera, el silbante del partido, debido al, sofocante calor, la intensidad, del astro rey, ya viene, el cuadro, de Feño, la oportunidad, táctica, fija, después de la falta, de Billy Espinosa, este balonazo, sin Tony Son, que deja, escurrir, Leiberg González, el cancerbero, del conjunto canino, que estuvo atinadísimo, allá, en el distrito federal, y prácticamente, impidió, la anotación, del cuadro de Feño, va a venir el despeje, rápidamente, vamos a ver, hacia dónde, por el centro, ahí, sobre círculo central, salta, Eder Salazar, la baja, perfecto, Billy Espinosa, vamos a ver acá, alquilando Salgado, por el sector de la derecha, aquí, la oportunidad, maravillosa, ahí vemos el remate, ¡Gordida, ¡Gordida, ¡Gordida! 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 ¡Viva la Espinosa! ¡Viva la Espinosa! Reventando las redes del cuadro de Feño El gol de la quiniela en este partido de vuelta Y el 2-0 para la banda canina, Carlos Martínez Escamilla Delfino Matías, una jugada muy pintada, muy dibujada Desde aquí de donde estamos, la verdad, se pudo haber Segundos antes cantado el gol Una manera de rematar muy cómoda, muy fácil Sin presión, de manera que el marcador ahora se ha movido El marcador global 2-0 Sultán, Sultán, ole, 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 ole Sultán, Sultán, ole, ole, ole Sultán, Sultán, ole, ole, ole Durante estos 7 años se ha dado cobertura a todas las ligas deportivas de Tamasunchale y la región Con la finalidad de proyectar a los deportistas de estos lugares que se sienten reconocidos por ser parte del impacto mediático Más que nunca está el compromiso de ir por más para impulsar a las nuevas generaciones A encontrar en las actividades deportivas El escaparate para canalizar de la mejor manera sus energías E incidir en las familias a unirse mediante el deporte para que éste cumpla su calidad de integral Gracias a todos, las y los deportistas de la zona Sin ustedes no fuera posible este programa 7 años al aire se dicen fáciles Pero ver los hechos es una motivación Enhorabuena a todos ustedes, jugadores, directivos, aficionados y televidentes Deseo a todos felices fiestas decembrinas Especialmente que en el año 2017 El Todopoderoso les colme de grandes bendiciones A ustedes y sus familias Y claro, mi reconocimiento especial Así como de mi casa editora Tamasvisión A nuestros patrocinadores Porque sin ellos no fuera posible todo esto Dios bendiga a todos ustedes Y que nos brinde la oportunidad de que haya explosión deportiva para todos ustedes Estoy muy contento de que durante estos 7 años he llegado a sus hogares He podido aprender de ustedes Porque finalmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos A los adultos mayores Me los encuentro en la calle Me generan alguna crítica constructiva Me generan un buen comentario Y todo lo asimilo, todo lo acepto Porque finalmente lo voy a decir Soy un autodidacta No estudié las carreras de ciencias de la comunicación Sin embargo he podido y tengo el privilegio De poder hablar ante la gente De poder hablar ante ustedes De poder llegar ante todos ustedes Y tengo ese ánimo de seguir contagiándolos Allá en sus hogares Durante todo el año Cada jueves de explosión deportiva Para motivarlos Para que estén unidos en familia Para que disfruten del deporte Y para que a través de estas actividades Encuentren pues también acabar con el estrés Que está acabando también a los seres humanos Así que gracias a todos ustedes A seguir disfrutando de la intensidad deportiva Que esta llega a nuestra mente A nuestros corazones Y que sigamos adelante Y que hagamos un tamasunchale Mucho más productivo Porque talento lo tenemos Gracias a todos ustedes Y que vivan los deportes La verdad de cada uno de ellos es bendito Gracias Muy buenas noches Los saluda su amigo Delfino Matías Florio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.